Sigo sin moverme, quiero despertar Cierro bien mis ojos, me tengo que levantar ¡No voy a poder! Sigo sin moverme, quiero despertar Cierro bien mis ojos, me tengo que levantar ¡No voy a poder! No voy a poder No voy a poder No voy a poder Sigo No voy a poder No voy a poder No voy a poder Si No voy a poder 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 No voy a poder